Última pregunta que quería hacer es sobre la economía mundial, al neto del coronavirus. Hemos hablado en algunos momentos que la economía mundial estaba ralentizando, pero en ningún momento se habló de una otra crisis. ¿Estamos todavía en esto o están elementos que están cambiando esta visión? Vivimos siempre en un mundo expuesto a que te caiga un rayo por donde menos te lo esperas, y es la propia condición humana. Yo, de todas formas, sigo pensando que la economía en el 2019 a nivel mundial se ralentizó, en parte sobre todo cuando intentas atribuir los factores que más impactaron, pues fue a nivel mundial seguramente la tensión comercial y la guerra comercial, que frenó bastante el comercio mundial, y en Europa un poco más, todo el estrés e incertidumbre provocado por el Brexit, y eso pues detrajo un punto y pico de crecimiento. Aminorados estos efectos, la previsión más razonable es que la economía, sin estar para tirar cohetes, pudiera repuntar un poco, pues a lo mejor ese repunte previsto, si lo del coronavirus se alarga mucho, no lo tenemos, bueno, pues estamos creciendo, si las cosas van bien al 3,5%, si van mal, pues al 3%, vamos a ir a un escenario de un frenazo absoluto, y una recesión muy grande, yo con las cosas que están puestas por encima de la mesa no creo, o sea, yo pienso que la economía seguirá creciendo, a lo mejor con esto pues a un ritmo un poco más bajo, pero yo ahora no estoy en el escenario de prever una gran recesión, ni mucho menos. Muy bien, yo diría que con esta visión positiva. Bueno, mira, tuvimos en el año, lo inauguramos casi con la Tercera Guerra Mundial, con Suleimani y la extensión geopolítica en Irán, y de repente pues nos hemos olvidado y ya no sabemos ni quién era este hombre, y estamos con otro hueso en este momento, pero más allá del ruido, pues yo creo que el mar de fondo es razonable. Muy bien, muchísimas gracias Joaquín, ha sido un placer como siempre. Igualmente. Y nos veremos ahora dentro otro rato a ver qué pasa. Muchísimas gracias a todos.